Y luego el fin de semana me he dedicado, bueno el domingo, dediqué bastante espacio al tema de la masonería. Porque, no sé si lo habéis visto, pero ha habido varias noticias en el sentido de que plantean explicarles a los niños las bondades de la masonería, lo maravillosa que es, lo angelical, lo fraterna, lo solidaria. Bueno, pues yo he querido, al menos, que la gente esté informada de qué es la masonería. Ellos nos van a contar una parte. Por supuesto no nos van a decir quiénes son los miembros, que es la clave. Que es la clave. En Inglaterra llegaron a disolver Escoldan Yag, porque era tal el número de masones que había en la policía y en la judicatura, y los nexos que se establecían defendiendo los mismos intereses, se llegó a disolver Escoldan Yag. Es decir, cuando tú no puedes acceder al conocimiento de quiénes pertenecen a un determinado grupo que tiene unos objetivos, oye, yo, si son legales, si son legítimos, ilegales y tal, no tengo nada que decir. Pero usted no me puede mantener el secreto ni de cómo se accede a los distintos grados, que son 33, porque han hecho públicos los tres primeros grados, pero a partir de ahí ya no se sabe qué es lo que tiene que hacer uno para llegar al grado 33, y si tiene que pisar un crucifijo o si tiene que abjurar de no sé qué cosa. Eso no nos lo cuentan. Y tampoco nos cuentan quiénes son y qué intereses se pueden intercruzar. Tenemos historia de masonería en España para rato, pero el que piense que la masonería no existe está equivocado. La masonería existe, tiene una agenda filosófica, cultural, antropológica clarísima, basada, fundamentalmente, yo siempre menciono el manifiesto de Barcelona de 1983, en el que la clave es alejar a los niños de la posibilidad de formarse cristianamente, o sea, ellos tienen un focus, que son los niños, la familia y el cristianismo. Ese es su focus. Entonces, en la medida en que asumen el naturalismo como doctrina filosófica, es decir, la capacidad del hombre de ser soberano con su propia razón y de que no haya nada por encima de la razón del hombre y, por supuesto, de la negación absoluta de lo sobrenatural, cuando tú niegas lo sobrenatural, que es lo que por eso os copié la Humanum Genus, la encíclica de León XIII, cuando tú niegas lo sobrenatural, no queda lo natural, sino que queda lo antinatural. Y, bueno, sobre eso os copié la encíclica Humanum Genus, tenéis una conferencia de un sacerdote jesuíta, el padre Sáenz, fantástica, de 50 minutos, que explica perfectamente este tema de la masonería y cómo en la Iglesia Católica, y esto ha sido recientemente confirmado por la propia Congregación para la Doctrina de la Fe, que la masonería está excluido que un católico pueda pertenecer a la masonería. Son completamente incompatibles las dos cosas. Y, bueno, que sepáis que eso existe, actúa, tiene intereses, tiene una agenda y funciona en España, en Iberoamérica y en Europa y en Estados Unidos.